Puedo volar Tú y yo Mis dos corazones Y mil emociones Querida ¿No va a venir el tío Ese que estaba en tu casa? Hoy he quedado contigo Ayer quedaste con él Y luego llegué yo y lo jodí todo No pasa nada Avísame y si pasa Inés, ¿qué te pasa? Esto es tuyo, Manuel ¿Qué es esto? Inés, ¿qué te pasa? Míralo, ¿vale? Lo entenderás todo Inés ¿Dónde está la puta coja? ¡No sé, cabrón! ¡Tú la escondiste! ¡Ya! ¡Pero no me acuerdo! No te cuentes No te cuentes Qué susto, tío ¿Qué haces aquí? Ya ves ¿Estabas en Londres? Al final le cancelar Buenas noches No te cuentes ¿No vas a decirme nada? He estado tres horas esperándote ¿Claro? ¿Claro? Eh... ¿Qué tal está? Bien Hace mucho que no la veo Sí Tenemos que hablar Yo hablo mucho y tú no dices nada Haces Y haces mucho Yo no hago nada A lo mejor somos la pareja perfecta O a lo mejor no somos pareja Y... Somos un trío Un cuarteto ¿Sabes qué? ¿Qué ascendieron a Luis? El tío no se lo creía ¿No ha venido el tío? Mira... Eh... Vas a creer que es coña, ¿vale? Pero... Hemos guardado la coca Y... Y no sabemos dónde está Te estás quedando conmigo ¿Os estáis quedando conmigo? No, no... ¡Pues a buscar, joder! Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Yo nunca he dejado colgado un colega Nunca Mira, Ricardito Aquí no hay colegas que valgan Estamos hablando de mucha pasta Así que tú verás cómo te lo montas Porque me devuelves la coca O me pagas lo que vale, te enteras Para que mi madre Volviera a reír Para que todo esto Se hubiera quedado en una anécdota De supermercado Y no fuera el comienzo de la oscuridad Que en algún lugar de este mismo tiempo Solo te pide este bendito momento De compartir contigo este cielo Y ese soy... Yo...